¡Suscríbete al canal! No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa Hoy no ha sido la mujer perfecta que esperaba Van a roto sin pudores las reglas marcadas Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo Sin mirar lo alto que queda del suelo Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío Hoy se alargó, hoy vas a conseguir reírte hasta de ti Sí, qué tal, buenas tardes Bien, en este momento lo que se está desarrollando Es un pequeño festival que fue organizado por el municipio Y que termina para dar lugar a lo organizado Por todas las asociaciones gremiales que organizaron la marcha Bueno, en este caso se contó con la presencia de artistas locales mujeres Sí, sí, así fue planeado, ¿no? Como una presentación de artistas sanjavierinas Para homenajear a la mujer Y luego la proyección de una película Exacto, después viene la proyección de la película Ni Una Menos También se sumó AMSAFE y otros gremios en una marcha Sí, nosotros estamos sindicalizados y dentro del Movimiento Obrero Santafecino Y bueno, con el Movimiento Obrero Santafecino Más las mujeres de la costa, más la CCC Más la municipalidad Tratamos de unificar distintas actividades que había en San Javier Porque nos parecía que hoy era un día muy importante Para que las mujeres de San Javier estuviésemos todos juntas Así que bueno, con esa forma fue que nosotros participamos de la marcha Y ahora nos unimos a las actividades que organizó la municipalidad Entre ellas la proyección de la película Ni Una Menos de María Langui ¿Había algún objetivo especial, Patricia, en esta oportunidad? ¿Algún lema, algo? Sí, totalmente Nosotros queremos recuperar dos historias de dos mujeres Una de nuestra historia, de la historia de la construcción de nuestra patria Y otra que también hizo patria hace muy poco tiempo Que es Vanessa Castillo Y que hoy queremos hacerle un homenaje Justamente porque consideramos que nosotros tenemos que tener seguridad en nuestro trabajo Y fue lo que no tuvo Vanessa Porque fue muerta, digamos, saliendo de su puesto laboral Así que hoy queremos dejar un mensaje claro con respecto a eso Virginia, la sociedad, con respecto a todos estos temas que son tan sensibles Con esto que decíamos de reivindicar a la mujer Revalorizar todas las cuestiones y en todos los ámbitos Que la violencia se da en todos los ámbitos y de todas las formas Exactamente Sí, indudablemente es un tema que sensibiliza mucho Y se demuestra la amplia concurrencia que hay en esta tarde acá, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la idea es justamente eso Que entre todos tenemos que tratar de aportar lo que podamos desde el lugar donde estemos Para que esto no ocurra, ¿verdad? Hasta que esto no ocurra más Vamos a sumar al Grupo de Mujeres de la Costa A Nadia Bardé Que, bueno, ayer Nadia ante todo recibió un reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados Yo no recibí reconocimiento, lo recibió la Asociación Grupo Comunitario de la Costa En persona de nosotras tres, Alba, Gabriela y yo Y, bueno, no sé si saben, pero es la tercera vez que recibimos el galardón de la provincia Y además de eso, bueno, muy contentas de poder haber hecho una marcha tan linda Como la que se hizo organizada por las chicas de la CCC Lástima que se superpusieron las actividades que deberían haber estado separadas Para que todos pudiéramos expresar lo que queríamos Y bueno, contentas por lo demás ¿Vamos a ver? Sí, bueno, nosotros tan agradecidas a los compañeros que vinieron Esperábamos que la mayoría de las mujeres de San Javier hubiesen acompañado Lástima que se hizo tan dividido Seguimos San Javier todas divididas Que eso es lo más feo que queda para las mujeres Cuando tendríamos que estar todas divididas acá Llegamos, nos habíamos juntados todas Pero resulta que acá se divide Así que, bueno, agradecidas a los compañeros que han venido A la gente que vino a la marcha Porque entendieron por qué es el tema de la marcha Por qué es el tema del 8 de marzo Un día de conmemoración y lucha Muy agradecidos a ustedes también Cada uno de los sindicatos de los gremios De ATE, de Sustacobi, de AMSAFE Ángela también Con la agrupación, como decíamos De cara al cielo El movimiento aquí también Así que, bueno ¿Quieren dejar un mensaje? En primer lugar, agradecer la participación De los que nos acompañaron en la marcha Ya sea los que nos acompañaron desde el principio Como los que se fueron sumando en el recorrido Tenemos gente que no es de San Javier Y que nos está acompañando Así que muchísimas gracias Y el aplauso es para todos Porque que estemos hoy aquí unidos en la plaza Que es un lugar de todos Que es para todos Tiene que ser realmente Más allá de que este sea un día de reflexión Es una alegría que estemos todos juntos Bueno, como buena docente Me toca, en este caso Hacer una pequeña reseña histórica Con respecto a una mujer Que en la historia argentina Como la mayoría de las mujeres argentinas Que hacen historia Que han dejado un granito de arena Le debemos un reconocimiento En este caso es María Remedios del Valle Que es una afro-argentina Que fue participante de la lucha En los ejércitos de Manuel Belgrano Volvido en el panteón de los héroes Que no entraban las mujeres Ni los pobres, ni los esdondados Feliz día Con una reseña histórica muy linda A todos los trabajadores estatales A los asistentes escolares Nosotras, las mujeres Debemos lograr Que no se queden solo en buenas intenciones Que los culpables del maltrato No solo por la justicia Sino por la sociedad entera Hijos con valores de igualdad Y el respeto hacia la mujer Como se dice ahora Se ve representado por tanta, tanta gente En San Javier Por los derechos de las mujeres Desde hace muchísimos años en San Javier Cuando todavía El movimiento de mujeres No hay que ser un movimiento transversal Un movimiento que corte a toda la ciudadanía Por la parte de la democracia Por tan nata, tan como acá Gracias mujeres por estar hoy aquí Participar de la marcha de San Javier por primera vez En simultáneo, Zutracovi está participando de las marchas en toda la provincia Y esta fecha tan importante y trascendente como es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Tales como amiga, compañera, hija, madre, abuela, trabajadora Sean externas, no internas Pongamos pasión en las pequeñas cosas del día Porque nosotras somos capaces Feliz día a todas las mujeres y a todas mis compañeras El aplauso también muy fuerte Vamos Que indican todo, no Que indican Vanessa, justicia Y acompañamos con un aplauso Para también elevar Por la justicia y que estas cosas se terminen De una vez por todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!